vamos a agregarle animaciones y un poco de vida a nuestros dibujos de illustrator yo dibujé acá esta figura si tocas f7 o vas a ventana capas se va a abrir este panel de capas y vas a ver que lo dibujé en varias capas una para la parte de atrás del cabello una para la cara y una para los mechones de arriba de la cara de pelo si querés agregar nuevas capas vas a este icono que dice crear nueva capa y puedes dibujar en esta capa si querés borrarlo presionas en el tachito que dice eliminar y así vas creando varias capas voy a guardar el archivo le das ok ahora voy a abrir a after effects y en el panel que dice proyecto voy a arrastrar el archivo de illustrator que creamos fíjate que donde dice importar como diga composición le doy a aceptar y le doy doble clic a la composición que trajimos fíjate que en el menú de composición pones ajustes de composición y puedes elegir cuántos segundos minutos horas va a durar la composición tenés horas minutos y yo le puse acá 15 segundos le voy a poner ok after effect nos va a respetar las capas fíjate que están todas acá voy a hacer clic en la capa de arriba los mechones de cabello voy a poner botón derecho efecto distorsionar y voy a buscar la opción que dice deformación con ondas donde dice dirección ves que tenés un radar y puedes elegir hacia qué lado va la onda yo voy a hacer que el pelo vaya hacia ese lado y si tocas la barra espaciadora vas a ver que se empieza a reproducir el movimiento le voy a agregar más anchura a la onda y se va a mover así voy a hacer lo mismo en la capa del cabello de atrás botón derecho efecto distorsionar deformación con ondas y voy a volver a hacer lo mismo y fíjate que en donde dice velocidad le voy a cambiar a 2 le voy a agrandar la anchura para que se mueva más no te pases porque te va a pasar que se deforma demasiado un poco nomás y nos va a quedar este efecto de movimiento como para darle un poco de vida y si te gustan animaciones puedo hacer más vídeos donde podemos mover los ojos y la cara usando los filtros de after effects espero que te guste nos vemos chau